Yo necesito saberlo todo, tengo derecho. Ana es como todas, una más. Tíratela al lado. Gracias, gracias y bienvenidos. Era Ana Ozores Feliz. Era una mujer egoísta y muy narcisista. Las claves de la felicidad. ¡Mira qué chilazo! Pues es que no ves que me estás volviendo loco. Te mueres de deseo por ese Álvaro. ¡No estoy loca! Ana tenía mucho morbo. ¡Yo soy el padre del alma, el padre! Jamás he hecho caso de lo que se decía de mí. ¡Te has acostado con él, maldito cabrón! ¡Por Dios! Y Ana, ¿qué piensa Ana de todo esto? ¿Cómo está Ana? Se la comieron. ¡Suscríbete al canal!